Eléazar, no olvides apagarte. Estimados, buenas tardes. Gracias por estar pendientes de nuestras actividades. Un saludo a todo el público del Museo de Historia Natural. Tuvimos unos pequeños proyectos, pero ya nos hemos conectado nuevamente. Bien, como parte de nuestras actividades por el segundo o trece aniversario de nuestro museo, estamos realizando este ciclo de charlas y también la semana de talleres infantiles. Muchas gracias a todos aquellos que se han conectado para disfrutar de estos eventos. Bueno, el día de hoy tenemos una charla muy especial porque va a ser dictada por la doctora Rina Ramírez, que es la jefa del Departamento de Investigación de Malacología. Y ella, bueno, ha aceptado nuestra invitación y estamos muy gustosos de poder tenerla en nuestros eventos. Bien, les voy a hablar un poco de la doctora Rina Ramírez. Ella es profesora principal con dedicación exclusiva de la Facultad de Ciencias Biológicas de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Es jefe del Departamento de Malacología del Museo de Historia Natural, como bien les comenté. Es investigadora permanente del Instituto de Investigación en Ciencias Biológicas Antonio Raimondi de la Facultad de Ciencias Biológicas. Ella es responsable del grupo de investigación de evolución molecular de la biota en el Perú y desarrolla investigación sobre la biodiversidad de moluscos terrestres y acuáticos, tanto a nivel morfológico como molecular. Muy bien, les dejo con la doctora Ramírez. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Muy buenas tardes con todos. Bienvenidos. Ya se les ha dado oficialmente, pero igual quiero decirlo también, como parte de esta gran institución, el Museo Extranatural de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, que está cumpliendo 103 años estudiando al Perú. Por mi parte, yo soy bióloga y entonces nos dedicamos a estudiar la biodiversidad de este tan rico país, Perú. Uno de estos componentes de esta gran biodiversidad lo constituyen los moluscos. Y justamente de eso vamos a conversar ahora. Un aspecto de este grupo animal. Y hemos titulado así esta conversación. Los churros y congómpes amazónicos en la alimentación regional y gourmet. Bueno, entiendo que esta es una presentación abierta al público en general. Entonces, no sé qué tan familiarizado puedan estar ustedes con los moluscos. A ver, ¿qué cosas podríamos decir de los moluscos? ¿Ya? Ajá. Algo que todos deben recordar, un calamar. Y ahora que en nuestros mercados hay tremendos calamares, ¿no? Los calamares grandes y grandes, ya ese es uno. Pero también los caracoles. Entonces, moluscos gastrópodos son los caracoles. También, ¿a quién podríamos recordar acá? ¿A qué animalitos? Los caracoles de jardín. No hay zona en Lima en donde no se encuentre siquiera uno de estos animalitos. Los caracoles de jardín. Bueno. Pero ahora nosotros nos vamos a dedicar a unas cuantas especies de moluscos que están involucradas en la alimentación del poblador peruano. Veamos así entonces. Tenemos caracoles de tierra con el nombre común de congonte. De todos los tipos de caracoles terrestres, un grupo de ellos son conocidos como congonte. Y acá tenemos uno, son más o menos grandes. Es decir, de casi toda nuestra mano podría tener alguna de estas especies. Y miren ustedes qué cosas caracterizan, caracterizan en general a los gastrópodos, a los caracoles en particular. Miren, un pie bastante grande, muy carnoso. Y estos terrestres que tienen su par de tentáculos en cuyo extremo encontramos los ojos. Tienen estos mostachos así. Y en fin, son muy buscados para la alimentación. Así como los caracoles acuáticos. En este caso, se conocen como churros. Este es uno de ellos. También, si cerramos un poco nuestros dedos, digamos, cabe ahí en toda la mano. Entonces, podemos ver así y que sobresale el pie. Característica, es una característica de los caracoles, ¿no? Pero, si los miramos comparativamente, vamos a notar grandes diferencias. Primero, que estos tentáculos son mucho más delgados y no tienen ojos por acá. Sus ojitos están en la base de los tentáculos. Y así varios otros. Estos se conocen como churros. Son caracoles acuáticos, sí, pero también son auspibios. Recordemos que los ríos y muchos cuerpos de agua de la Amazonía varía. Varía el nivel de aguas. En la época de lluvias está muy crecido. Y cuando está en la época de vaciante, muchas zonas quedan realmente sin el cauce del río. Y más bien quedan como lo que llaman allá cochas. Unas porciones son donadas que quedan con agua. Y ahí se desarrollan muy bien estos. Pero, inclusive, el agua puede llegar a desaparecer de varias de estas zonas. Y ahora desaparecen. ¿Cómo se mueren los churros? Bueno, sí, seguro varios de ellos. Pero lo que hacen es que su fisiología va notando esos cambios. Y entonces se van enterrando. Se van enterrando en el fondo fangoso y todo. Y va a llegar un momento en que van a necesitar oxígeno del aire. Pues bien, tienen acá un sifón. En este caso está un poco contraído. Que pueden sacar y respirar también por ahí. Pero, en general, entonces, estos pueden respirar oxígeno del agua. Pero, en necesidades, también pueden hacerlo con el oxígeno del aire. Entonces, tenemos diferencias bastante grandes entre estos dos grupos. Pero, lo que sí, tenemos acá un tremendo pie. Y, también dice, también, reprobador, pues, apetitosos. Conversaremos más sobre congómpes y churros. ¿Dónde se encuentran estos animales? Bueno, son básicamente de la Amazonía. Aquí tenemos nuestro riquísimo país, país megadiverso Perú. Y, digamos, de forma muy genérica, hablamos de costa, sierra y selva. Y, por supuesto, nuestro maravilloso mar. Sabemos que, en cada una de estas zonas, hay climas particulares, áreas particulares. Pero, no es este hoy nuestro punto, sino de frente. Veamos la parte amazónica. En la parte amazónica, tenemos la selva baja y la selva alta, que está en relación a las vertientes orientales de los Andes. Entonces, en todas estas vamos a poder encontrar. Claro que, miren ustedes la diferencia entre las vertientes occidentales y la llandura amazónica. Bien, tienen aspectos ecológicos muy diferenciados. Y, entonces, las especies que encontremos van a ser también diferenciadas. Las especies de las que vamos a conversar ahora están, básicamente, en el llano amazónico y un poco hacia las vertientes orientales, pero no son de mayor altitud, ¿no? Dentro de esta zona. Este es un ambiente típico de esto que les digo. Son cochas, pero no estamos hablando de cosas pequeñitas. Los ríos en la Amazonía, y hablemos mejor del departamento de Loreto. Ahí encontramos ríos meándricos. ¿Qué ríos? Por supuesto que el Amazonas. Otro, hablemos del río Marañón. Otro, hablemos del río Napo. A ver, otro que no es tan grande como los que mencionamos, pero igual, el río Vallaga. Entonces, tenemos así. Y a lo largo de la historia de estos ríos, han ido cambiando de curso. Y al hacerlo, pueden llegar a cortarse y quedar algunos rezagos de río, que luego se transforman. Es lo que se conoce como las cochas, ¿no? Entonces, ahí no tenemos un flujo de agua así como en los ríos. Por eso se les llama ambientes lénticos. Pero en muchos de estos casos, quedan algunas conexiones que cuando hay muchas lluvias, crecen los ríos, entonces puede ingresar agua y hay un recambio también. Pero el hecho está de que en esas zonas donde están estas aguas lénticas, es decir, que no tienen mayor flujo, crece vegetación acuática como esta que tenemos aquí. Y es ahí por donde de manera fácil se podría encontrar algunas especies, como en este caso, aquí en Lord Roland, de ahí del departamento de Loreto, está colectando estos churros, los llamados churros negros. Y miren el tamaño que tiene, aquí tenemos. Ahora, fíjense los colores. Las conchas pueden variar, algunas ser bastante oscuras y otras no tanto. Pero esta especie suele ser llamada así, churro negro. ¿Y qué hay de la otra, de los congómpes? Bueno, pues, bueno, viven en el bosque, en zonas boscosas, zonas que, digamos, la copa de los árboles hagan sombra, de modo tal que ellos viven en la base, se meten en las ojidades de los árboles y todo, cosas así. A estas, estos congómpes grandes que estamos indicando, no los vamos a encontrar en pastizales, por ejemplo, o zonas donde hay arbustos nomás, o zonas que ya han sido destrozadas por el hombre y crecen las formas. Usualmente ahí no se van a encontrar, entonces, realmente nos están mostrando el ambiente más natural de esas especies. Y ahora, ¿cómo es, cómo es el asunto de la alimentación? ¿Cómo es si el hombre? A veces, cuando vivimos en la costa, no importa de dónde seamos, de la selva, de la selva, o de los pueblitos de la costa, pensamos que fuera de nuestras ciudades, es, ah, solo los nativos comen, ¿cómo que solo los nativos? Si vamos a cualquier ciudad, vayamos, dirijámonos a los mercados, y ahí vamos a ver cuánta cosa llega. ¿Y qué cosa vamos a encontrar? Pollo, claro, alguna de las cosas que comemos generalmente, pero la mayoría de cosas que encontramos en los mercados en el interior, este ahorita es uno de la ciudad de Iquitos, una ciudad bastante grande, la más grande de la Amazonía, y tranquilamente, en determinadas épocas, podemos encontrar una mesa de venta como esta. Miren ustedes, tenemos acá a la izquierda, y ahí ya hemos reconocido los tentáculos de los congómpes. Miren el tamañazo que tiene, entonces, tranquilamente, el tamaño de una mano. Y por este otro lado, los churros negros, los caracoles acuáticos. Ah, ¿cómo así? ¿Cómo así se consigue tanto? Bueno, sucede que esto se puede ir colectando uno por uno, ¿verdad? Pero usualmente, los pobladores que traen a vender acá, pueden ser de poblados, centros poblados de más adentro, o no también, puede ser más de la ciudad, pero se van a hacer sus pescas. Y suelen caer en las redes de los pescadores. Entonces, como ellos dejan un día, otro día, entonces pueden ir colectando más. Y luego, ellos mismos vender en el mercado. O hay revendedores que están esperando que lleguen los barquitos de los diversos ríos y compran para vender. Igualito que acá. Acuérdense que hay centrales de acopio en nuestra ciudad. Al mercado llega ¿cómo? Y es como la quinta mano. Igualito es cuando vamos al interior. Entonces, si llega a la ciudad, es que hay gente que va a comprar. O sea, efectivamente, el común de la gente, hablemos de Iquitos, de ciudades de San Martín también, otras ciudades de Loreto, por ejemplo, Yurimagua, son ciudades grandes. A ellos les encanta, les gusta comer con gompes churros. Y entonces dicen, ah, ¿tiene relación con algún indígena? No, porque esto es parte de la alimentación del poblador amazónico desde tiempos ancestrales. Y eso se ha ido pasando, pasando, pasando. Luego viene, digamos, vienen los españoles y todo lo que tiene que haber. Pero esas costumbres jamás cambian, ¿no? Ahora, cada vez hay menos de esto. Entonces, yo supongo que antes habría mucho más, pero no es de que todos los días uno pueda conseguir estos caracoles en los mercados, ¿no? Pero cuando hay, vuela rapidísimamente. Entonces, esta es una fotografía ahí del mercado en donde tenemos estas dos especies. Para el caso de estos con gompes de los terrestres, los caracoles aparentemente son menos fáciles de conseguir que estos acuáticos. Entonces, no se ve tanto a lo largo del año como cuanto sí estos caracoles acuáticos. Y así que me dicen que en cuanto eso está, si lo quieres debes comprarlo al instante, porque si vas, doy mi vuelta, regresas y ya no lo vas a encontrar. En los alrededores de Iquitos, no sé cuántos de ustedes conozcan Iquitos, pero por donde mires hay agua. Por un lado el río Amazonas, por el otro lado el río Nanay, que si miras por acá está el río Italia. Y el, en fin, lo que sea. Entonces, en los bordes de la gran ciudad, digamos, hay viviendas también que están construidas en pilares. ¿Por qué? Porque cuando sube el río inunda esas zonas. Entonces, ahí crece la vegetación acuática y esto, y los caracoles están, como por ejemplo estas señoras. Esta acá le quedaba ya un poquito. No son, no corresponde al churo que hemos mostrado antes, son otras, pero también, digamos, del mismo género. Y ahí bajaron de su casa y cerca ahí en la base había estos animalitos. Entonces, lo vienen a vender junto con peces y esto que colectó ahí, ahí prácticamente en su casa. Y entonces, la gente viene y también compra estas cosas. No importa si no es de aquella otra especie toda grande, linda y bonita. Les gusta mucho. Y vamos a seguir viendo qué pasa. Esta foto la tomé en el departamento de San Martín, en la localidad, sí, en la ciudad de Tarapoto. En uno de los mercados, que tiene varios también, justo estaba... Bueno, de repente me encontré con esto y yo dije, ¡guau! Miren la cantidad, uno, dos, tres, cuatro sacos. ¿Y de qué tamaño es el animal? Miren la mano. Estos son congompens. Los congompens, es decir, estos caracoles terrestres, como les decía, son menos fáciles de conseguir que los churros. Y entonces, ¡uy! El tiempo se me está yendo. Vamos. Ah, pero empezamos un poquito después también. Y aparentemente, la zona de San Martín es bastante buena para el crecimiento de estos animales, naturalmente, ¿no? Que de tiempo en tiempo, y dicen que usualmente para Semana Santa ellos coinciden. Entonces, básicamente es una vez al año que pueden tener todas estas cosas. Y nuevamente, muy cotizado también. Entonces, acá en San Martín se puede encontrar más esto, pero no tanto los churros, porque recordemos que San Martín está en selva alta y esa zona no tiene esos ríos, no dejan esas grandes colchas como podemos ver en la selva baja, ¿no? Entonces, se puede correlacionar bastante bien esto. Y aquí lo tenemos mostrándonos. Y les puse esto para que noten este detalle. Miren la colcha. Tiene un orificio acá. Y es que cuando los señores que salen a pescar y luego entran al bosque a conseguir su comida o algo y van encontrando los jangompes, le hacen orificio a la concha y le meten una soga. De modo tal que cada cosa que vayan colectando van ensartando ahí y ellos van cargando luego. Porque si no, en un dos por tres desaparecen. Pareciera que un caracol no avanza rápido, pero a ver, déjale un ratito ahí, ¿no? Te espera. Desaparece. Bien. Entonces, ya tenemos ahí los animales y listo. La gente viene, compra, se los lleva a su casa y vamos a ver qué puede hacer. Pero igual, te puedes dar una vueltita. En este caso estamos en otro mercado de la ciudad de Quito, es el mercado Bellavista. Y ahí también venden comida. Y entregas, miren estos palitos. Ahí hay unos gusanitos y otras cosas. Y cuando vemos en el suelo, veo unas conchas, justamente son los churros y todo lo demás. Veamos un acercamiento. Aquí tenemos los suris, gusanitos que se comen también. Aquí los churros, en este caso, puedo identificar un par de especies. Son dos especies. Esta que es la que hemos estado viendo antes y un poco, pero son del mismo grupo, del mismo género. Y acá, fíjense cómo lo presentan. Tienen ahí su brasa y entonces lo venden, lo hacen y lo venden así como unos anticuchitos, de la manera que también estos gusanitos suris, que ambas consumen mucho ellos. Yo quise amplificar acá, pero perdió resolución. La idea era esta. Pero aquí es lo que tenemos. ¿Y qué cosa vamos a comer, Rey? Es básicamente el pie. El pie carnoso y lindo y bonito, el que les mostré antes. ¿Y qué hace la gente cuando se lleva los animales a su casa? ¿Cuándo los compra? Bueno, la mayoría, porque yo hice algunas encuestas también ahí, medio informales, pero igual, preguntando qué, cómo hacen, de qué manera lo comen. Muchos de ellos dicen, ah, en sopita es una maravilla, es delicioso. Ah, listo. Bueno, si entramos a internet, van a encontrar mucha información al respecto. En este caso, por ejemplo, así, simplemente poner, ya, sopa de churros. Salen muchas. Y acá, una página, en este caso es del 2016, estamos acá en Yurimaguas, y están poniendo sopa de churros. ¿Qué es lo que hacen? Ponen su agüita, su sal, listo. Y luego, lo que hacen es sacar la carnecita, como dice acá, con una espina de toronja. Entonces, con una espina, pero luego de estar cocinado, es fácil tirar. Cuando no, es prácticamente imposible, a menos de que rompas la concha, ¿no? Entonces, se va viendo así. Este es el de los grandes, el que estábamos viendo desde antes. Hace ya un buen tiempo que el gobierno, en general, hablo, ¿no? El país, los ministerios, sobre todo de cultura y agricultura, como esto, levantan la información de todo tipo. Han visto que en la televisión, en el Canal 7, había, no sé si hasta ahora, supongo que hasta ahora, un programa que se llama Costumbres, que va a los diversos pueblos, y ahí habla de comida primero, después algunas costumbres en general, y así. Entonces, también hay unos libros que levantan esa información. En este caso, miren ustedes, la cocina en las comunidades campesinas del Perú. Y así, diversos departamentos. Y buscando, encontré estos cuatro platos. Dos de ellos son de la zona esta del departamento de San Martín, otra de Loreto. Pero mirando esto, en realidad, en todas partes, ellos hacen este tipo de cosas. Algo que le llaman picadillo. Si se fijan, este que dice acá, picadillo de churo, con este de arriba, churo a lana pina, es más o menos lo mismo. Este tipo de cosas suele decirsele picadillo, que se puede hacer de churo, de pollo. No, no, no. Hacen de churo, de pescado seco, varias cosas, ¿no? Pero del churo lo hacen bastante bien también. Lo pueden preparar como Juani y, por supuesto, los famosos caldos, ¿no? Bastante. Y así podríamos seguir encontrando más información. Acá tenemos otra, por ejemplo, en donde tenemos api de plátanos y churo. Bueno, y aquí nos indican qué, cómo, qué hace. Miren qué fotos tan bonitas. Esta es una publicación muy bonita y todas las que les presento acá son de acceso libre, fácil por internet. Aquí nos pone, miren, nota. El churo es un caracol que existe en las quebradas de las zonas bajas de la región. Es muy alimenticio. Y aquí se le puede ver con parte del pie. Bueno, y como digo, podríamos seguir hablando así, pero nunca el tiempo es suficiente y así que vamos a ver. Y nuestro punto acá es mostrarles cómo estos saberes ancestrales y todo están siendo no solo recuperados, porque decimos entre comillas recuperados, porque, ah, la gente de la ciudad lo conoce, pero ya hemos visto, si vamos a la selva, aún las ciudades, ahí es normal y natural comer este tipo de cosas. Pero si venimos acá a la costa, ya no. Estamos lejos de esos lugares y para que lleguen también esos productos. No, pues no se va a dar. Pero ahora ya existen restaurantes acá en Lima que se han especializado en comida de la Amazonía, con productos de la Amazonía. Pero ya no lo han hecho igualito. Es decir, no es que yo voy ahí, tomo una sopa de churro y va a salir como allá. No, ellos ya lo han preparado de una manera diferente, lo que llamamos gourmet, ¿no? Y atrae a muchos turistas y todo. Y justamente yo me fui a ese lugar, a este restaurante, y quería saber qué especie era la que estaban programizando. Porque esto yo lo encontré en internet y así fui siguiendo, siguiendo. Y llegué a este lugar y justo había... No, una primera vez no había. Entonces me dijeron, no, eso es estacional. Ah, que una persona no siempre va a encontrar. Ya. Y entonces miren ustedes el tamaño y aquí estoy por comenzar a comer. Se trataba de esta especie del churro negro. A ver algunos detalles. Es este restaurante y en su carta dice churros, pispirones, caracoles del río, de río guisados con cúrcuma, chorizo, picante y tapioca. Y nos presentan de esta manera. Entonces adentro yo veo unas bolitas, ¿no? Esto es la tapioca, con el líquido y ha quedado todo gordito. Y acá tenemos los trocitos de pie. Ahí están los trocitos de pie. Y entonces sabe rico. Es muy rico. Lo llevé al laboratorio. Comí uno. Otro lo llevé al laboratorio para ver cómo es. Y efectivamente ahí estaban los trozos. Y acá les presento uno de estos animalitos en donde podemos ver, miren, la planta del pie de un color muy bonito. El dorso tiene una pigmentación, pero que se le sale pronto. Entonces justamente corresponde a lo que estamos viendo por este lado. Igual, sigamos otra vez navegando y estamos ahí. y también me encontré con esto. Acá tenemos otro restaurante de esos que son tops que se llama el restaurante Maído y que está igual en las revistas y está fuera del país y todo, por todas partes. y ellos también tienen dentro de su carta al churo. Y acá dice una serie de cosas y menciona que usan justamente esos caracoles de río, los churos. Yo amplifiqué acá para que pudiéramos leer de una manera más adecuada. Pero cada uno de ellos se especializa en una cosa diferente. Y miren ustedes, utilizan eso, pero prepararon el churo con espuma de dale, 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 me parece que es como una raicita, alguna cosa así, que también se da sola en la selva. Y preparan ahí. Penosamente, aún no he tenido oportunidad de ingresar ahí. Yo pensé que uno podía ir, ingresar al restaurante, pero no, había que hacer cita y todo y hasta ahora no lo conseguí. Luego vino la pandemia y no, pero algún día lo haré y de repente tenemos otra vez oportunidad de encontrarnos y les contaré qué tal. Seguimos viendo el asunto de la comida gourmet peruana, de la que ahora escuchamos tanto, ¿verdad? Pero lo que me sorprendió fue esto, igual, encontrando esto en internet, en donde hablaba, miren, tu nuevo restaurante preferido de Madrid, en este peruano, Luma, a la unión de dos culturas. Bien, este joven, que es Omar Malpartida, en Madrid abrió un restaurante, pero lo que él quería hacer era presentar mixturas con ingredientes peruanos e ingredientes españoles y de ahí sacar un nuevo sabor. Nuevamente, ¿qué creen? El churo, también ahí lo tenemos y en España comen mucho caracol, pero sobre todo caracoles marinos, entonces él mezcla esas cosas, miren, acá está el churo negro justamente y en la base tenemos esta otra especie, pero que es un caracol español y luego hace como una sopita y mezcla todo. Y acá, miren, dice acá, Omar Malpartida, natural de Huánuco, una ciudad de la selva peruana, ha hecho de las raíces de las raíces de su despensa natal, la base de su cocina, además, bueno, en fin, nos cuenta acá y que cada semana lleva materiales frescos de acá, de Lima, bueno, de Perú, ¿no?, para poder hacer sus platillos y entre ellos también. Fíjense que, supongo que así funcionan estas cosas y el marketing, ¿no?, cada quien pone su toque particular al tipo de plato que prepara y un poco hacia ese lado tira lo gourmet también, que como que se adapte a los paladares de gente que nunca jamás ha visto esto en su vida, ¿no? Entonces, cuando entramos a internet, hay muchas opiniones realmente favorables y lo que ponen así, ¡guau!, ¿qué es esto?, ¿cómo es esto?, caracoles gigantes, miren esto, el choro de río, el esto, entonces resulta ser bastante así. Bueno, pero también, ¿qué son estos animales?, ¿cómo se llaman?, ¿tienen nombre?, ¿cuántas especies hay?, claro que sí, en el caso de los terrestres, por ejemplo, trabajamos en la universidad, nuestro grupo de investigación y podemos ver la diversidad, dónde está, cómo está, vemos una serie de aspectos, entonces, para el caso de estos congompes, por ejemplo, la especie que usualmente es consumida y tiene ampla distribución, distribución, digamos, megalobulimos popelairianos, pero no tanto así con el caso de pomacea, de los churos, el churo negro, miren ustedes esta cartilla del Ministerio de la Producción, ¿qué dice acá?, especies cultivadas en el Perú, también se promueve el cultivo de estas, ¿pero qué dice acá?, churo negro, pomacea maculata, pomacea maculata es el nombre de la especie. Otro documento, también de Perú, sobre alimentación, churo, ¿cómo se llama?, pomacea maculata, ahí nos indican, ¿y quién es este?, este es el chef, Pedro Schiafino, pero sucede que, científicamente, estudiamos, vemos, no hay esa especie acá en Perú, otra cosa, pomacea maculata, junto con otra especie, pomacea camaliculata, estas son especies invasoras, naturalmente se encuentran en el sur de América del Sur, pero ahora han invadido, miren ustedes, Centroamérica, Norteamérica, España, que le está dando duro, y esta parte oriental, China, Japón, las islas, está pero tremendo, ¿a dónde van?, a los arrozales, todo lo que está de gris acá, son arrozales, y, se han ido, y se han puesto de lo mejor, en esta zona oriental, entonces, si nosotros, tenemos esto, ¿dónde pueden estar?, ¿estarán por los arrozales?, bien, nosotros hemos trabajado todo esto, estamos trabajando, y no hemos encontrado, ni rastros en ninguno de los arrozales, para esa especie, pomacea maculata, entonces, cuando chequeamos, cosas hechas acá en Perú, vemos, vemos también, esa especie, pomacea maculata, así como, estos dos que les sacaron, pero digamos, estos dos, no, no, no pasa nada con ellos, son los que ven, y los que cocinan, y no tienen por qué saber científicamente, pero si ya vemos un documento, que es algo ya más serio, y ve de esa especie, y ahí sí preocupa, entonces, nos podemos chequear, y definitivamente, no está, y así que tenemos otro trabajo, ya publicado, en donde deslindamos por completo, todo tipo de análisis, y definitivamente, totalmente certificado, no es pomacea maculata, y no está pomacea maculata, en el Perú, por lo menos hasta ahora, no lo hemos encontrado, y no se imaginan, a qué sitios hemos ido, buscando y chequeando, y no está, más bien, el nombre de la especie, es pomacea no bilis, hay otras especies, claro que sí, y más grandes todavía, miren esta, es una, es como el doble de la otra, tiene aspectos, y todo totalmente diferente, acá tenemos una niña, en uno de los mercados, de Iquitos, y buscando la literatura, también encontramos esto, miren ustedes, acá, están promoviendo la crianza, de, el desarrollo de, de churros, en este caso, es otra especie, pero esta es grande y todo, y raramente se ven los mercados, aparentemente, no es abundante, pero también, mucho más delicado, acá no podemos notarlo, pero, las, las conchas de esta otra especie, son muy delicadas, en cuanto que del churro negro, no, del churro negro, son unas conchas muy gruesas, y todo, en fin, todo eso, de repente, hará, pero acá, yo les he puesto esto, por lo que dice acá, fomento, de la producción de moluscos, amazónicos, en cuerpos de agua, yo comencé diciendo, que, es un elemento, de la cocina peruana, amazónica, desde tiempos ancestrales, hasta ahora, pero, sucede que, eh, cuántas otras cosas, eh, se han introducido a la alimentación, ¿no? Y la gente, como que se va acostumbrando, a estas otras cosas, y de repente, dejando, y cuánta, cuánta cosa, entonces, eh, qué tal, si volvemos a incentivar, eh, la producción de estos, de modo que se pueda tener, así como tenemos nuestras gallinitas, ¿por qué también no tener una zona, donde estemos criando los churros, y poder comer? Ahora, ya no solo, ah, porque nos gusta esto, no, sino que hay muchos estudios, ya, del contenido nutricional, de los caracoles, en general, y no solamente por la proteína, sino se encuentra, que tiene buen contenido de hierro, y acordémonos que, eh, la anemia, es una cosa terrible, y en la Amazonía, se da, en mucha, de nuestra población, sobre todo en los niños, entonces, se está cuidando más los niños, las, eh, señoras gestantes, eh, con la promoción mayor, eh, del consumo de churros, y acá, fíjense ustedes, también, otras noticias, el churo, el caracol gigante, que combate la anemia, y desnutrición en Loreto, entonces, eh, encontré, eh, mucha información de esto, general, y oficial también, porque el gobierno, con sus ministerios de salud, y no sé cuántos más, están promoviendo, y ver, de poder avanzar, eh, suficientemente, entonces, eh, esto de que los churros, ya llegaron a la cocina gourmet, eh, puede hacer también, a que, se pueda incentivar esto mucho más, y seguir para adelante, es más, es que aquí no menciona, este chef, que sale en el canal 6, de que él trabaja con las comunidades, de modo tal, que incentiva, que puedan tener, este, un, que puedan ejercitar, ¿no? Un uso sostenible de su biodiversidad, él entonces trae, cuando, hay cosas que son estacionales, ¿no? Entonces, él les compra, eh, cantidades de churros, por ejemplo, cuando es época de paiche, también trae paiche, pero promueve, en esas sociedades, la crianza, la extracción sostenida, es decir, no es que, ya tenemos, sacan todo, y sacarían los juveniles, no, 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 tiene que ser determinadas tallas, y demás, entonces, tenemos un país tan maravilloso, un país mega diverso, pero que si nosotros no lo cuidamos, tampoco vamos a poder hacer, un buen uso sostenible, y por un largo tiempo, muchas gracias, y quedo a su disposición. Gracias profesora Rina, bien, vamos a pasar al tiempo de preguntas, de modo público, si ustedes tienen alguna pregunta, pueden dejarlo en los comentarios, en la página de nuestro Facebook, también se nos ha unido nuestro amigo André, a la charla, hola, André, hola, ¿cómo están? hola André, bienvenido, justamente André estuvo con nosotros, con el taller de infantil, y ha tenido un gran éxito, ha sido muy bonito el taller, gracias André. Muy bien, de nada. Bien, acá tenemos una pregunta, bueno, esta pregunta es realizada por Steve Joy, él dice, hola, excelente presentación, tengo una pregunta, ¿tienen conocimiento o estudios de epibiontes, que suelen habitar, para citar estos? ¿De qué? ¿De qué? Epibiontes. Dice, ya. Ajá, exacto, simbiontes, ¿suelen habitar o parasitar estas especies de churros y congúmpes? Muchas gracias por esa pregunta. Es que sucede que cuando se habla de la introducción de estos animales, que mencionamos a pomacea maculata, pomacea canaliculata, se ha visto que hay unos nemátodos ahí que son terribles, y que afectan tremendamente al hombre. Y hay muchos estudios sobre eso, China ha hecho muchísimo, en Ecuador mismo, pero aquí nosotros no lo hemos notado. Entonces, no sé, de repente si hay, pero no es, si están, digamos que esté con estos nemátodos, de repente no es de una manera muy grande, entonces no nos podría decir si tienen o tampoco no tienen, pero lo que sí es que es consumido de forma natural y tranquila, por los pobladores amazónicos que los consumen, han visto ustedes ahí que indicaba como sopa, es decir, muy bien hervido y todo eso, de repente por ahí, por ahí se puede indicar. Imagino que para ese lado va la pregunta. Ahora, también en otros locales, me parece que hace poco había leído, ha salido un paper del sur de Argentina, alguien trabajó y justamente encontraron ahí algunos invertebrados en relación a las conchas. Tengo muchos años trabajando con esto y no encontré así que estuviera el animal vivo y esto. Lo que sí, hay muchos animales, otros animales que consumen esto, ¿no? en esas conchas tranquilamente ustedes se pueden encontrar con rubiños sanguijuelas, ¿no? Grandotas. Si tú extiendes tus dedos, tranquilamente puede ser de ese tamaño y esos atacan bastante bien. Entonces, si ya se lo comió, ya no vamos a encontrar, vamos a encontrarlo descompuesto también, ¿se dan cuenta? Entonces, en su relación de interacción con otras especies, naturalmente se da y se va a dar y todo esto, ¿no? Pero en cuanto a algunos aspectos que luego ya inciden en la salud humana, que es lo que también hay que ver, no, para estas especies no puedo responder a eso, de manera sí o de manera no. ¿Aló? Sí, profesora, gracias. Tenemos aquí otra pregunta. A ver, dice de parte de Wilson Fermín, ¿de qué se alimentan los churros y congompes? ¿Y por qué son tan nutritivos que pueden combatir la anemia en las regiones en las que están presentes? Ah, bien. Entonces, aquí tenemos varios detallitos. Hablemos primero del congomp. El congomp es el caracol de tierra, esos grandes lindos que no. ¿Dónde viven? Hemos dicho que viven en bosques. Y en los bosques hay mucha vegetación y, este, en fin, ellos se alimentan de hojas, de ese tipo de cosas. En el caso de los, de estos acuáticos, los churros, hay varias especies, pero esta en particular que estamos poniendo, se alimenta de la vegetación, esa flotante que podemos ver ahí. Ahora, a veces uno va y no encuentra. Y los pescadores dicen, no, es que ellos se ponen más lejos y después en la noche salen a comer. Entonces, lo que hacen es ponerle hojas de unas especies. Ellos dicen, ah, esto le gusta a ellos. Y entonces ponen ahí como que tapan, hacen como una empalizada y de veras, tempranito en la mañana al otro día, ahí puedes encontrar. Entonces, estas especies son herduras. Muy bien, vamos a continuar con una pregunta más. Aquí dice, hay una pregunta más. Dice, Nazmín Granda Valera, ¿la población de estos paracoles se ha visto disminuida debido a la extracción para su consumo o no les ha afectado? Ya, ese es otro detalle interesante. Y hay que volver a repetir, que estas especies, estos caracoles, churros, con gompes, están, este, han sido consumidas desde siempre. Pero, ¿cómo era antes? Los pobladores que hacían, y en general para la humanidad todo, ¿no? No tenía que ir a hacer nada, solo salía, colectaba lo que tenía que comer al día, lo comía y listo, se acabó, y así, y así. Pero como hemos ido creciendo todos, toda la población, todas, entonces hemos tenido que ir viendo cómo hacer para poder subsistir comiendo adecuadamente y demás. Entonces, este, lo que sucede es que lamentablemente, para estas especies, por ejemplo, los congompes, este, yo sé que en Iquitos hay trabajos intentando hacer la cría de estos, de modo tal, que pudieran, este, venderlos sin afectar más a la naturaleza, y la, los pobladores, lugareños pudieran tener un medio, un ingreso. pero lamentablemente, no se adaptan mucho a eso, entonces, yo no he visto que haya una, una gran crianza, como si puede suceder con estos caracoles de jardín, que son introducidos. En el caso de los moluscos, de agua, parece que han tenido mejor éxito, y están trabajando en esto, aquí, en Madre de Dios, también están trabajando en esto. Ahora, que de alguna manera, tiene que, se ha, digamos, afectado las poblaciones naturales, yo imagino, que así como para todas las especies, imagínense cómo es la pesca, también en la Amazonía, algo tiene que estar, no es, no es, como una cosa tan natural, pero lo importante de esta, sobre todo los acuáticos, es que tú no vas caminando, y te coges una, no es fácil, estos, estos, según los tiempos que van, ya se alejan tanto, que el hombre sí nomás no los puede conseguir, se entierran y todo, entonces, de alguna manera, esto está, más o menos, digamos, balanceado, pero que, debe haber afectado, yo supongo que sí. Acuérdense que, lo que dijimos a lo largo de la charla, son estacionales, no es que todo el año vas a encontrar, ellos, se esconden suficientemente, pero, de alguna manera. ahora, que afectó tanto, que ya prácticamente no vemos, no, porque casi todos los años, se van, para Semana Santa, y la gente sabe, que en Semana Santa, va a comer con gombe, porque solo en esa época, lo ven, lo colectan, o sabrán, que no deben sacar otros, otros tiempos, no sé bien, pero algo así, entonces, de ese modo, ahorita que me estoy acordando, creo que no contesté, la segunda pregunta anterior, ¿cómo así, cómo así sabemos, por qué, puede combatirse la niña? Bueno, si nosotros agarramos, un producto del supermercado, todos tienen ahí, sus indicaciones, de los componentes nutricionales, entonces, ¿qué dice ahí? Carbohidratos, proteínas, ¿no? Y así, grasas, indica ahí, entonces, si estamos con pan, seguro que más va a ser carbohidratos, si estamos, no sé, pues a ver, alguna cosa que tenga grasita, va a tener más, más eso, y así, en el caso de los moluscos, hay también una cosa de esta, porque a nivel mundial, se consume mucho, claro, diversas especies, sobre todo marinas, entonces hay eso, y se ve, miren, estos animalitos han visto, es puro músculo, ese pie es puro músculo, ¿y cuánto de grasa tiene? No tiene, tiene casi nada de grasa, no hay nada de grasa, es pura proteína, entonces, analizando, sus minerales y todo, han encontrado que tiene un altísimo contenido de fierro, y estamos hablando, no solo de Perú, de otras partes, entonces, la UNESCO y todo, comenzó a difundir en los diversos países, que se incrementara el consumo, y cuando se dieron cuenta, en la Amazonía se comía, y, oh, oh, ¿cómo se comía? se come siempre, solo que acá, solo vivimos en la costa, parece que no existieran los otros lugares, de toda la vida, pero, lo que les digo, ahora, ¿qué? ya, yo prefiero comer una, aunque sea un dedito de pollo, ya, ya deje de comer las otras cosas, y entonces, siempre estamos con deficiencia, ya, no solo de proteínas, sino de esos minerales fundamentales, ¿no? Para eso, disculpen, se me pasó hace un momento. Sí, profesor, acá tenemos dos preguntas más, que son muy interesantes, dice, Gustavo Delgado, ¿qué otros usos, como industriales, puede tener el churo o el congompe, aparte del alimenticio o artesanal? Quizás su baba puede ser algún insumo químico para algo. Bien, este, en realidad, ese es el otro punto, solo que acá, y siempre los tiempos son tan terribles, que uno no puede hablar todo lo que quisiera, ¿no? Hace ya unos buenos años, salió el boom de la baba de caracol, porque encontraron que ahí tiene unos elementos que ayudan al rejuvenecimiento de la piedra. Y es que miren ustedes, ¿cómo así el caracol tiene una concha? ¿Cómo así tiene una concha? ¿De alguna manera sale? Claro. Tiene una cubiertita que se llama manto, y es de ahí que empieza a generarse, armársela con chilo, según la especie, toma tal o cual forma. Ahora, estos, cuando son grandes, tienen toda esa aprencia dura, pero no es así, a lo largo de su vida van de poquito a poquito, ¿no? delgadito, y ya se chocan con algo, ya se malogran, es decir, uf, todo lo que pasa. Tal es así que cuando conseguimos un animal adulto, le podemos ver, le podemos ver una serie de cosas, las batallas que ha pasado. Y claramente alguno se ve medio deforme, porque luego de alguna caída, no sé qué, ha crecido, no sé cuándo. Pero ¿cómo? Ahí está. Tiene unas sustancias que le permite regenerar. Y de una manera bastante rápida. Ese huequito que les he dicho ahí, que les he mostrado del congompi. A mí me ha pasado, yo he visto. Entonces, estábamos en el campo, y me dieron así, porque el señor había colectado. Y yo le dejé con su soguita, porque estuve haciendo otras cosas, y después, no sé, 15 días, voy a ver, ya casi se había cerrado el huequito. Imagínense. Entonces, esa baba y todo, tiene unos elementos necesarios que te ayudan. Y hay estudios científicos que muestran que tiene elementos suficientes como para poder utilizar en varias cosas. Entonces, sí, tiene una importancia grande. Ahora, en Perú, yo no conozco de alguna compañía que se esté dedicando a trabajar industrialmente eso. No sé, pero en otras partes del mundo sí, y con otras especies, ¿no? Elixas persa, por ejemplo, ese caracol de jardín, ese realmente crece como piedra. Donde lo tengas, va a crecer, y es facilito. Lamentablemente, con nuestras especies, se dan más nutritivas y todo, pero muy difíciles de criar y ese tipo de cosas. De repente, por eso, no se sepa mucho que estén utilizándolo industrialmente. ¿No? Bien, gracias, profesora. Muy interesante ese tema. En el caso de, bueno, Esmilio nos pregunta, nos dicen, buenas tardes, muchas gracias por la ponencia. Aquí en Lima, ¿dónde se puede conseguir y cómo se deben preparar o limpiar estos caracoles? ¿Se podrían cultivar en la costa o en cautiverio? Aquí en la costa, como les digo, eso que les mostré, que me fui a comer eso en el restaurante Amas. Y, bueno, y ellos hacen sus remesas y no venden, solamente te sirven ahí. Entonces, acá en Lima, no sé dónde se pueda conseguir. No, no creo. Bueno, no sé, a menos de que vayas a los restaurantes. ¿Se puede criar? Bueno, fíjense que estos animales son amazónicos, es decir, son de zonas calientes. Entonces, si los tenemos en agua y frío y todo, seguro que va a vivir, pero no se va a mostrar tan activo. Entonces, acá en Lima se podría criar, yo imagino que sí, pero habría que darle las condiciones, de temperatura y todo adecuadas y darle la comida necesaria, ¿no? Los terrestres, como digo, ya he escuchado de varios, de varias personas que intentan y no, y acá no, peor, acá se duerme y no quieren saber nada, esos que están ahí. Y entonces, de tanto estar así, también ya se mueren. bien, muchas gracias profesora por su ponencia el día de hoy. Yo sí, muchísimas gracias por la invitación. Gracias profesora Rina. Bien, hasta aquí llegó nuestra charla el día de hoy. Mañana seguimos con un taller más y dos charlas. Muchas gracias a todos por conectarse. Buenas tardes. Buenas tardes. Chao, chao. Gracias.